Bienvenidos a Lopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presento 7 importantes y espinosas noticias en las que hacemos un recuento de qué fue lo mejor, lo peor y el oso de la semana. Iniciamos. Y lo tercero o peor de la semana se lo lleva a nuestro país, pues el Comité de Derechos del Niño de la ONU nos hizo contundentes observaciones en donde señaló que se debe poner fin a la detención de niños migrantes. Además se exhibió la aberrante violación y desaparición que se da especialmente en las niñas, por lo que expertos internacionales exigieron que se tomen medidas urgentes para que se reduzca la injusticia e impunidad. Es aberrante toda esta situación de abusos que nos deja ver como un país incongruente, donde solicitamos trato digno para nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, pero que no somos capaces de brindar eso que pedimos a nuestros hermanos latinoamericanos. Y lo segundo peor de la semana se lo lleva el gobierno de Peña Nieto y el del Estado de México. Pues se descubrió por una investigación de Univision que han otorgado 770 millones de dólares en contratos con la empresa Compañía Inversora Corporativa del empresario Alfredo Miguel. Este empresario ha lidiado con denuncias por el delito de fraude en los últimos 10 años en Estados Unidos. Llama la atención que la mayoría de contratos son para renta de aviones y helicópteros a Pemex. Pues no podemos olvidar que esta administración de Peña Nieto se ha visto vuelta en el escándalo de utilizar las aeronaves como autos particulares. Es lamentable que cada vez se descubran más posibles actos de corrupción, los cuales son más desafortunados que mis primos cuando estrenaron su Jeep. Y lo peor de la semana se lo lleva el PRI en Campeche, quien volvió a hacer sus marranadas y delitos electorales para ganar el gobierno del Estado. La excandidata de Morena, Laida Sanzores y miembros del PAN descubrieron a un par de sujetos haciendo el famoso carrusel. Esto fue en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. Para hacer el carrusel, un sujeto acuerda con otra persona que vote con una boleta ya tachada y después le devuelva una boleta en blanco para tacharla y repetir el fraude electoral un sinnúmero de veces. El muchacho que está en el carrusel que le llaman, le mandan de la casilla de adentro al representante del PRI con la boleta ya tachada, los compañeros del PAN lo descubrieron, lo rodearon, le quitaron el... Mira, no, 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 no te muevas, aquí no te quedas. No me jales, no me jales. Sí, no, 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 pues no te muevas. A ver, compañeros, aquí los ciudadanos ayudan más para reunirnos. El ciudadano tiene derecho a que lo detenga. No estamos llamando a la patrulla, porque no puede ser con un gran descaro, son dos. Sí, es este y otro muchacho que está de blanco que se anda tratando de escapar. El muchacho ya comentó que le pagan 100 pesos por hacer esta actividad. Que le pagan 100 pesos por hacer esta actividad, es una miseria para que los pobres se tengan que vender, son jóvenes y dan pena que siendo tan jóvenes tengan que cometer delitos para favorecer a otros que se quedan con los grandes minerales. Ya confesó y traía aquí su radio que los compañeros del PAN ya se lo quitaron. Cuando es infragrancia, el ciudadano tiene derecho a actuar y no podemos permitirlo que delante de nuestros ojos están pagándoles aquí a los que le mandan con las boletas ya tachadas. A él le entrega la boleta en blanco, el típico carrusel. Eso es lo que estaba haciendo el compañero. Lamentablemente en Campeche siempre ha ganado el PRI, es decir, lleva más de 85 años ocupando el gobierno del Estado, en donde se ha abusado de la pobreza y de la desinformación para ganar las elecciones. Y el top 3 del oso de la semana se lo llevan las encuestadoras Mitowski y Gea Isa, quienes quedaron como una de dos. Número 1, como torpes para realizar su trabajo. O 2, como vendidas a los intereses del PRI. Pues colocaban al Bronco en tercer lugar y a la PRIista Ivonne Álvarez en primero. Las mismas encuestadoras se dieron un golpe de toma en la cachetón porque tuvieron un error hasta de 17 puntos, lo cual curiosamente beneficiaba al partido de Peña Nieto. Y el top 2 del oso de la semana se lo lleva el INE. Pues a pesar de los miles de millones de pesos públicos que reciben, quedaron ridiculizados al mostrar errores tontos en la página de resultados preliminares, como el reporte de la captura de más del 100.66% de las casillas electorales. ¿A qué crees que se deben este tipo de errores? ¿Opción número 1, a una deslumbrante estupidez? ¿O opción número 2, al vil descaro para tratar de disfrazar otro fraude electoral? Haznoslo saber en los comentarios. Esperemos que después de tantos burdos robos en las urnas, por fin despertemos los mexicanos y ya no nos puedan ver la cara. Lo que no soporto es que me quieras ver la cara de pendeja. A veces me hago, porque es más fácil, cabrón. Y el top oso de la semana se lo lleva el diputado federal del PRD en Oaxaca, Hugo Jarkín, quien fue grabado siendo irreverente por estar completamente pedo. El ebrio legislador discutió con autoridades y policías federales, se portó prepotente y mostró su credencial a Ocharola diciendo que tenía fuero. Estamos bloqueando la intervención a un ciudadano civil que hoy en día cuento con fuero y es por eso que me permiten llegar hasta aquí. La libertad de... Graba, 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 estos delincuentes de Peña Nieto, graba. Claro, 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 ya lo está grabando. Graba, estos delincuentes de Peña Nieto, oye... De entrada, de entrada... A ver, a ver, tenemos una cita con el... Con el partido de la revolución de la revolución de la revolución. Sí, pero aquí no está. A ver, a ver, a ver... Tenemos una cita con el partido de la revolución de la revolución. Con nosotros no hay ninguna cita. O sea, a veces... No hay ninguna cita. Han echado abajo casillas. El cómputo no se apresa. No hay ninguna cita. No hay ninguna cita. No hay ninguna cita. Ven antes. Lorena, necesito hablar con ustedes. A ver, graba. Ya, sí, estoy grabando. Estoy grabando. Y lo mejor de la semana se lo lleva el Bronco, quien metafóricamente le dio una patada a Loret de Mola en sus gemelos y con bota militar. Loret de Mola preguntó a El Bronco, ¿quién va a gobernar detrás del Bronco? ¿Va a gobernar el grupo de empresarios regios de mucha lana que lo apoyaron? ¿O el grupo Reforma? ¿El Norte? ¿El periódico que estuvo también muy cerca de usted? ¿Quién va a gobernar Nuevo León? El gobernador electo respondió. El Bronco, compadre. Te lo dejo bien clarito. No va a ser Televisa, ni Multimedios, ni ningún medio. Vamos a trabajar con los ciudadanos de Nuevo León. No vamos a pagarle un peso a la televisión ni a ningún medio para gastar el dinero de los nuevoleoneses en publicidad enalteciendo la soberbia y la egolatría del gobernante en turno. No hay ningún empresario detrás de mí. Vamos a gobernar con todos. Vamos a hacer que todos trabajen bien. Vamos a servirle a todo Nuevo León, pero lo tenemos que hacer con las reglas muy claras. No tenemos compromisos ni mediáticos, ni económicos, ni políticos. Tenemos un solo compromiso que es Nuevo León y yo voy a trabajar en eso. Esperamos que este buen inicio del Bronco con esas palabras tan contundentes sí sean llevadas a la realidad. Pues la mayoría de políticos se han olvidado de gobernar para la gente. Y en su lugar se han ido a llenar los bolsillos junto con las miserables televisoras. Nopal Brothers te invito a visitar el rapidín de la semana donde hicimos un especial sobre las candidaturas independientes. No dejes de verlo, está en la descripción. Muchas gracias, nos vemos todos los lunes y viernes con nuevos videos y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos!